La escuadra de los Chapulineros de Oaxaca de la segunda división Premier del fútbol mexicano se encuentra lista para debutar en el torneo de apertura 2016. La directiva Saltarina anunció la semana pasada que el duelo contra Puebla Premier de la primera jornada sería suspendido, por lo cual el arranque para los dirigidos por Carlos Elcapi Ayala será hasta este domingo 21 de agosto al filo del mediodía en el Estadio Tecnológico de Oaxaca. El duelo de la jornada 2 será contra el Club América Premier, que esta semana aparece como líder del sector 3 después de conseguir el triunfo de 3 goles por cero ante el Politécnico. Por otro lado, en días pasados se había anunciado que para este primer encuentro en casa, la directiva tendría un invitado sorpresa para dar la primer patada y para que los fanáticos chapulineros pudieran convivir con él. Ayer por la noche se dio a conocer el nombre del exjugador que estará presente en el inmueble de Lito. Se trata de Francisco Elquiquín Fonseca, exseleccionado nacional, quien llegará desde las 11 horas del domingo para firmar autógrafos y tomarse la foto con el aficionado oaxaqueño. Serán 30 minutos de convivencia en la explanada de la entrada sur del estadio, dijo la directiva del club, la cual encabeza José María Ramírez. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.